La Cruz Roja Costarricense trabaja en un proyecto de recuperación de afectados tras el paso de ETA en el país. Se benefician mil familias con tarjetas de ayuda humanitaria en cantones que se encontraron en alerta roja tras la emergencia. El proceso de selección se realizó a partir de puesta en marcha de una serie de criterios y es posible gracias al aporte de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la ejecución de Cruz Roja Costarricense. Entre los cantones beneficiados hay cuatro de la zona sur como son Corredores, Golfito, Cotobrus y Osa. Esto tras la aplicación de criterios de selección como afectación ante inundaciones, pérdidas materiales, daños ocasionados y otros. La Cruz Roja Costarricense está realizando un proyecto con motivo de la afectación que sufrió el país por el huracán ETA. Este proyecto se financia con fondos de emergencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Lo hemos enfocado a las comunidades donde hubo más afectación en los cantones que estuvieron en alerta roja, como algunos que se encuentran en el sector de Guanacaste, Punta Arenas y parte de San José. Dentro de este proyecto estamos realizando diferentes actividades. Dos de ellas son la distribución de tarjetas de ayuda humanitaria. Una enfocada a lo que es compra de alimentos, donde las familias lo van a poder cambiar en un local comercial por un diario de comida. Y la otra tarjeta está enfocada a las partes de reparaciones menores de sus hogares, las cuales van a poder canjear con un socio estratégico que se unió a la Cruz Roja para trabajar en este momento, que fue el Colono Construcción. Cabe indicar que la Beremérita Institución también apoyó a los beneficiarios con el transporte de sus hogares a los lugares donde podían adquirir los diarios y efectuar la compra de materiales. Esto conllevó también realizar la carga y descarga de materiales de las familias que viven en zonas con dificultad de acceso, con distancias muy prolongadas entre los establecimientos y sus casas.